Hola. Luisita, ¿no te has parado a saludar? Me da vergüenza, me da vergüenza ir vestida así. ¿Qué dices, cariño? Si estás guapísima. No creo que haciendo publicidad perjudiques a nadie. Abuelo, pues a mí misma me estoy perjudicando. Me estoy humillando y estoy perjudicando a todas las mujeres a las que represento vestida así. Con este personaje tan rancio. A ver, Luisita, no seas exagerada. Las mujeres son demasiado alistas. ¿Cómo para creerse que Florinda va en serio? ¿Qué tal con Débora? Sí, sí, eso, eso. ¿Qué te estaba contando? Pues me ha ofrecido el papel protagonista en Cantos de Sirena. ¿Quiere que sea Loreley? Claro, pues si Loreley es el personaje que ella hace siempre. ¿Qué va a hacer? ¿Tú, no? No, 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 es que ella se quiere retirar. ¿Pero cómo, cómo que se quiere retirar? Pues si está estupendo. Ya. Bueno, pues me ha dado oportunidad para ti también, ¿eh? Pues sí. Claro, no hay mal que por bien no venga. Vas a debutar en la mejor compañía de revista del país. Vamos a sentarnos. Sí. Mira, sí que me alegro por ti. Lo que pasa es que estoy nerviosa. Estoy nervioso porque no puedo parar de pensar en Florina y en esto. Es que me tiene hundida. Bueno, cariño, a ver, cuéntame. Cuéntame en qué consiste la gira. Pues es una tontería más. Resulta que tengo que ir por todas las zapaterías de Madrid y todos los grandes comercios, calzando zapatillas, dulce hogar, a todos los hombres que se las quieran comprar. No será para tanto, cariño. Bueno, por no decirte todos los hombres que han intentado tocarme el culo. Así que imagínate que mañana y está tan bochornosa. Ya, pero la gira termina ya. No, 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 no. Acaba de empezar. De hecho, lo firmé en el contrato. Se ve que lo ponía en la letra pequeña y para que no me avisó. Así que tengo que estar de principio a fin. Ay, por favor, si es que la gente, la gente cuando ve una estrella no sabe las tonterías que hemos tenido que hacer. ¿Perdón? Tú no has tenido que hacer de Florinda. Tú no has tenido que hacer el ridículo tan espantoso como lo estoy haciendo yo. Bueno, cariño, poco a poco. Eh, poco a poco, ya verás. Como todo se pone en sus sitios. Es que tu carrera justo acaba de empezar. No como la mía. Que no, 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 que deje de pegar el cartel. Que no, que no, que fuera aquí, fuera, fuera. Ay, te voy a decir una cosa, eh. Te voy a decir una cosa para que te quede bien clarita. Yo no soy Florinda, sos un personaje. Pero si dejas ya de ser tan mamarracho. Claro, mujer, pasa. Claro, Amelia, pasa y cuéntanos qué tal con Débora. ¿Qué ha pasado? Le he dicho que sí. Oye, ¿te parece que lo celebremos hoy? ¿Qué tienes que hacer ahora? No, 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 no. Tengo que ir a recoger el libreto y hablar con el director. Sí, sí, tenía que ir directa. Pero he preferido venir a verte antes de que te vayas al sepú. Besito. A la me voy. Nos vemos luego. Aunque a ti. Ya te estoy viendo en todos los carteles de la ciudad. Está guapísima. Madre mía, Luisita. Luego hablamos. Ale, que vaya bien. Te estoy guapísima, ha dicho, ¿no? Guapísima. Será mentirosa. Que injusta es la vida. Unas tanto y otras tampoco. Ah, sí. Luis, sí, ¿y no será que, no sé, que igual tienes un poco de envidia? Pues puede ser. Ya. Puede ser que sí, está envidiosa. Amelia. Que Amelia está trabajando todo el rato y de lo que le gusta y... Y que yo solamente soy una camarerucha con aspiraciones a actriz que siempre se está quedando atrás de todo el mundo. No, Luisa, vamos a ver, escúchame. Dos cosas. En primer lugar, deberías estar muy orgullosa de Amelia. Porque está consiguiendo lo que quiere. Y en segundo lugar, tú no eres ninguna camarerucha. Estás empezando. Como hay mal pie, María. No conocen mi cara. Conocen la cara de Florinda. ¿Y si a partir de ahora únicamente hago anuncios? No, Luis, sí. Para empezar, no llores tanto que se te corre el rimel. Vamos a ver, eso depende de cómo tú pelees tu carrera. Mira, ¿me explico? Lo que tienes que hacer es seguir formándote y demostrar que vales en la profesión. Es que eso no es tan fácil, María. ¿Y qué puedo hacer para dejarme ella sentir así? Confiar más en ti. Mucho más en ti. Y tener paciencia. Adelante. Luisita. Te espero. Cariño, todo va a ir bien. De verdad. Tienes que confiar más en ti y pensar que, bueno, que esto es una etapa por la que tú tienes que pasar para seguir aprendiendo. Deja de llorar. Va a ir todo bien. Disfruta. Y aprende, que es lo más importante. Vale, ya está. Suerte, cariño. Pues esta es nuestra hija Luisita, la famosa Florinda. Sí, 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 es que es increíble, ¿eh? Está guapísima. Mira, Antonio, mírala, ¿eh? Bueno, ya, no te calientes. Venga, tira. Pues nada, es que cada dos por tres estás saliendo en televisión y luego aquí decorando la plaza, como te dicen. Sí. Te odia a Florinda y no quiere que la gente sepa que es ella. Pues yo no lo entiendo con lo bien que lo hace. Oye, que de verdad ya estamos otra vez con la burra brincos. Es que no, no hay quien la comprenda a esta niña. Bueno, yo sí que la comprendo, papá. Y a poquito que os esforcéis, vosotros también, de verdad. Luis, sí. Socorro. Socorro porque ¿qué te ha pasado? Porque me ha pasado una urda de señores. Eso es lo que me ha pasado. Me estaban esperando a la puerta del sepo porque sabe que me han reconocido como el Florinda y no he podido abandonarme la turra y me he tenido que ir corriendo. Bueno, hija, pero eso es normal porque eres muy buena actriz, eres muy guapa, eres la mejor Florinda posible. A ver, es que yo no sé, Luisita, ¿por qué tú no quieres aprovechar que te estás reconociendo? No, 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 no. Es que a mí no me están reconociendo, están reconociendo a Florinda, eso es muy distinto, de momento. Igual dentro de poco ya te empiezan a reconocer a ti. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Bueno, lo digo y ya está. A ver, Paca está muy emocionada con todo esto que te está pasando y ha cerrado un nuevo contrato. Así que a partir de mañana vas a hacer una gira por todas las zapaterías de sol y aledaños. Qué suerte. Qué bien. Qué suerte. ¿Qué? Sí, de hecho, toma, me ha dicho que tenés esta lista de los comercios. ¿Pero esto qué pasa? Que no se va a acabar nunca, ¿no? Esta pesadilla. A ver, a ver, a ver cuántas. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Te vas a llamar a Paca y le vas a decir que llame a Rita en la cantadora que yo no pienso hacer de Florinda nunca más. A ver, Luisita. 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 No, tampoco. ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, mi madre! Buenas tardes. Gracias por ver el video.